Juan Pablo, bueno, primero, felicitaciones, 70 años de Aeronavegantes. ¿Era un poco lo que esperabas o te sorprendiste? Bueno, muchísimas gracias. Uno siempre se termina sorprendiendo. Sabíamos que iba a ser una linda fiesta, un lindo festejo, con miles de compañeros y compañeras, tanto tripulantes de cabina Aeronavegantes como de otros sindicatos y gremios hermanos. Pero me sorprendieron, me dieron una sorpresa muy linda, así que fue más emotivo de lo que imaginaba. Juan Pablo, se notó en tu discurso como un preparemos no que lo que se viene no va a ser fácil. Por lo menos eso es lo que se entendió de tus palabras en el discurso de apertura de la fiesta. ¿Es un poco lo que sentís vos que viene? Sí, totalmente. Hay un sector de la política que es clarísimo, que puso como caballito de batalla de su campaña pegarle a Aerolíneas Argentinas. Entonces, bueno, entendemos que si alguno de esos personajes, llegar a ganar las elecciones y a conducir los destinos del país, sabemos que vienen por Aerolíneas. Así que sí, entendemos que vienen tiempos difíciles. Ojalá no lleguen, ¿no? Pero entendemos que los tiempos que vienen son difíciles, inclusive tiempos difíciles para el país y para los trabajadores y las trabajadoras. Así que tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias. Juan Pablo, cuando se utiliza Aerolíneas Argentinas como lo que estás mencionando, ¿sentís como que no se está diciendo la verdadera razón por la cual hay que ir por Aerolíneas Argentinas? Porque el discurso es, es pérdida, es una empresa estatal que va a pérdida. Pero que en realidad, ¿esto esconde alguna otra cuestión que no se está diciendo realmente? Sí, totalmente. Mirá, en la Argentina todo el transporte es subsidiado. Todo el transporte es subsidiado. Pero bueno, evidentemente les da rédito político frente a su electorado pegarle a Aerolíneas. Y siempre, claro que esconden, porque siempre están mencionando la pérdida que da Aerolíneas, pero sin mencionar, primero la función social que hace Aerolíneas, una empresa que va a destinos donde otras empresas que solo miran los balances comerciales no van. Y después, una empresa que quedó demostrada en la pandemia, la función social que cumple y que ha cumplido cuando no se podían conseguir aviones cargueros. Nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, toda la compañía poniéndose a disposición, poniendo el cuerpo, los trabajadores y las trabajadoras, sin tener en cuenta convenios colectivos de trabajo, porque era una situación extraordinaria y saliendo como voluntarios a hacer vuelos de días enteros, preparando los aviones que son de pasajeros, adaptando los aviones de carga. ¿Qué otra empresa va a hacer eso? Las empresas privadas no lo hacen. Y después, todo lo que Aerolíneas Argentinas aporta al PBI también de la Nación. ¿Puede ser un negocio que, a ver, el macrismo se ha caracterizado por sus empresas y demás, y también algunas vinculadas al transporte? ¿Puede Aerolíneas Argentinas darles algún rédito también en cuanto a un negociado que quizás, eso es lo que decía yo, que no se está quizás blanqueando? Bueno, puede ser, puede ser, sí, seguramente, seguramente, porque no es casualidad que Aerolíneas sea el blanco de las críticas y la campaña, pero feroz contra Aerolíneas que se está dando, sin ser objetivos, porque podemos ponernos a discutir objetivamente los números, objetivamente la función social, que algunos pueden estar de acuerdo con tener una Aerolíneas de bandera, una Aerolíneas estatal, otros no, pero evidentemente hay cosas que no se dicen y hay algo, hay algún trafondo. Cuando vos lo estás enfrentando, en algún sentido, digamos, un proceso electoral en aeronavegantes, y cuando te pones a repasar los 70 años, ¿qué te pasa cuando revisas y qué te pasa cuando miras adelante? Bueno, 70 años no se cumplen todos los días, miraba para atrás cuando escribía lo que iba a decir, y bueno, tomé ahí conciencia de lo que ha sido este gremio, esta institución, en la industria, en la historia de la industria aerocomercial de nuestro país, y después los 10 años de conducción nuestro que estamos cumpliendo ahora, también, donde, como yo decía, mientras hablaba en el discurso, pasamos a ser por primera vez en la historia, aparte de un consejo directivo de la CGT, firmamos hace poquito un convenio colectivo, un marco de actividad, que era un sueño que teníamos desde el día 1 que tomamos la conducción del sindicato, nosotros cuando tomamos la conducción del sindicato, nos propusimos que todos los trabajadores de la industria tenían que estar conveniados, y fuimos firmando distintos convenios con las diferentes empresas. Hoy logramos el objetivo final, que es tener un convenio colectivo de actividad. Así que han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas en estos 70 años de aeronavegante, y en los 10 años de nuestra conducción. Juan Pablo, a mí me sorprendió cuando dijiste, queremos a las low cost, que vengan las low cost, no queremos afuera a las low cost. ¿Qué quisiste decir con que vengan, que se sienten? Nosotros lo venimos sosteniendo desde el principio, nosotros nunca dijimos que no queríamos que vengan empresas nuevas, siempre lo que decimos es que vengan empresas nuevas, no nos importa el modelo de negocio que ellos apliquen, son empresas low cost, empresas cargueras, empresas convencionales, a nosotros no nos importa el modelo de negocio que apliquen, siempre y cuando se ajusten a las normas y reglas que exige nuestro país, tanto las normas, reglas agrocomerciales, como los convenios colectivos de trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, estamos dispuestos a sentarnos, estamos dispuestos a dialogar, pero los trabajadores tienen que estar conveniados. No, no queremos trabajadores low cost, eso es lo que no queremos, trabajadores low cost. Líneas aéreas low cost, que vengan bienvenidas, mientras los trabajadores y trabajadoras cumplan con su convenio colectivo de trabajo y con las normas de descanso, con la ley que nos rige a nosotros. Por último, Juan Pablo, vuelvo al proceso electoral en el que está Aeronavegantes, ¿qué te falta después de 10 años de conducción? Me imagino que todavía tenés desafíos pendientes. Mirá, nosotros en la campaña, la plataforma de campaña nuestra, de la primera elección, cumplimos todos los puntos y después en los mandatos siguientes, por supuesto, cumplimos otros objetivos, otros objetivos más, pero un objetivo y un punto de esa plataforma que nos quedó pendiente que es poder tener el acceso a una vivienda para los tripulantes de cabina. Y estuvimos con un proyecto en un momento, avanzamos bastante y después hubo un problema con la gente que lo estaba llevando adelante y preferimos salir a tiempo. De hecho, teníamos compañeros y compañeras que ya habían señado su vivienda, pudimos devolverle todo el dinero y dimos marcha atrás. Entonces, eso es algo que tengo pendiente. ¿Aquí en Buenos Aires o en el resto del país también? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires porque nosotros tenemos todos los afiliados aquí en Buenos Aires. Pero eso es un proyecto que todavía tengo, el tener un barrio, el poder darle a los compañeros y compañeras que no tienen vivienda la posibilidad de que tengan una vivienda digna y que puedan ir pagándola. Gracias y felicitaciones. Gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias.